Señor Hugo Espina, vocero del gremio de taxistas a nivel nacional, muy buenos días. Don Aldemar, muy buenos días a usted y a todos los oyentes de la ciudad de Cali y a su equipo de trabajo. Señor Hugo Espina, hemos conocido que se está programando un paro nacional indefinido, un paro indefinido de taxistas en la ciudad de Cali para el 10 de mayo. Don Aldemar, no es solamente para la ciudad de Cali. Todo el territorio nacional se va a un paro indefinido de taxistas. Toda vez que en la Superintendencia de Industria y Comercio, desde hace tres años, reposan unas denuncias por publicidad engañosa y competencia de Leal en contra de Uber en Colombia. Y cosa curiosa, no avanza para nada nuestro proceso. Pero contra la compañía Falabella, que fue acusada por varios ciudadanos por publicidad engañosa, el diciembre pasado, el mismo diciembre fallaron a favor de Falabella y que no hubo ningún tipo de publicidad engañosa ni competencia de Leal. Pero lo que nos parece más grave es que para las cañeras, azucareras, cuadernos, pañaleras y hace muy poco empresas de vigilancia, sí actúa el poder del superintendente por publicidad engañosa y competencia de Leal y por cartelización contra estas compañías. Parece ser que si él es amigo o no es amigo del superintendente, entonces es implacable la mano del señor superintendente. Y resulta que le escribo que por qué no avanzan nuestras denuncias en la superintendencia de insultos y comercios y resulta que el que sanciona a Uber en la superintendencia de insultos y comercios por publicidad engañosa y competencia de Leal, el día de agosto del año pasado se declaró impedido y que no podía actuar contra dicha compañía porque tiene intereses de conflicto en dicha compañía. Entonces a nosotros nos parece una claridad extrema de que este señor Jorge Enrique Sánchez. Sí, don Hugo, entendemos lo de Uber, la pelea que se viene dando en el territorio colombiano porque allá se ha dicho que esa plataforma es ilegal pero la superintendencia como que no ha entendido esa parte. Pero llama la atención una publicidad que está rodando en la ciudad de Cali donde se le pregunta al señor alcalde que si le quedó grande la ciudad porque la inseguridad y el transporte informal, mal llamado pirata, se ha tomado la ciudad y le están preguntando a ustedes al alcalde ¿soluciona o paramos? No, es que el segundo punto es ese, señor Aldemar. El segundo punto es que los alcaldes como la gran mayoría fueron apoyados los alcaldes por la piratería y tenemos conocimiento del alcalde de Bucaramanga que los mototaxistas apoyaron abiertamente al señor alcalde de Bucaramanga. No sabemos si en la ciudad de Cali falta que se conozca un video donde digan que el alcalde de Cali también fue apoyado por la piratería. Pero lo que nos parece más grave de los alcaldes que vemos nosotros, señor Aldemar, es que para inmovilizar taxis y los legales están en el poder del Estado pero para inmovilizar motorratones para inmovilizar todos estos carros piratas que están trabajando como colectivo en la ciudad de Cali para ellos no está el poder del Estado. Por eso reitero mi denuncia hay algunos policías y guardas de tránsito que están casados en la nómina de los piratas y algunos guardas de tránsito tienen flotillas de piratas y por eso es que cuando van a ser operativos de los piratas, los piratas se guardan. Qué casualidad que el día que van a ser operativos a los vehículos piratas en Cali todos se guardan y al otro día sí salen porque es que un día salen operativos para los legales y operativos para los ilegales y el alcalde no está actuando. Por eso el día 10 de mayo o antes vamos a radicales demandas masivas al señor alcalde de la ciudad de Cali bueno, aquí no hay alcalde allá en la ciudad de Cali no hay alcalde allá lo que hay es un alcalde sinvergüenza que no ha querido trabajar de la mano con el gremio de taxistas humilla y maltrata al gremio de taxistas cuando le va a hacer alguna propuesta por eso sabemos que el alcalde le quedó grande a esa ciudad el secretario de movilidad le quedó grande a la ciudad es por eso que todos nuestros taxistas y en buena hora felicitar a Fedetaxcol al señor Alberto Mendoza a sinditaz a este se me olvidó el compañero sindicalista de allá al señor Ulises de sindiunión es de sindiunión el compañero estamos perdiendo la comunicación con don Hugo Espina señor Hugo Espina entonces usted le han pedido alguna cita al alcalde de Cali nuestros compañeros ya se reunieron y cuando nuestros compañeros le exigieron de manera vehemente al alcalde de que combatiera la ilegalidad como ordenó el ministerio de transporte y la superintendencia de puertos y transporte le envió comunicados oficiales a la alcaldía ellos han sido ajenos y han hecho oídos sordos a los reclamos de nuestro gremio de taxistas y a las órdenes del ente superior que es el ministerio de transporte y la superintendencia de industrias de puertos y transporte ya la superintendencia estuvo en Cali el viceministro de transportes estuvo en Cali y el alcalde ha sido ajeno a esta problemática del gremio de taxistas es por eso que el gremio de taxistas vamos a comenzar a demandar en acciones populares quejas disciplinarias y acciones penales de prevaricato por acción y por omisión al señor alcalde de la ciudad de Cali va a ser masiva la demanda pues esperemos y tener las copias de ellos cuando suceda muy amable don Hugo Espina vocero de los taxistas a nivel nacional muy amable no a ustedes muy amable que Dios los bendiga